Como cada año, el sector del juguete hace sus principales apuestas de cara a la campaña navideña. Los fabricantes presentan los que serán los juguetes estrella en una campaña marcada por la situación complicada tanto en el mercado nacional como en el internacional. Yo creo que la campaña va a ser muy positiva, además va a ir subiendo el ritmo. Las últimas tres semanas va a concentrar el 40% del total de las ventas del año. La incertidumbre producida por la mala situación de Toys Arash en varios países ha provocado un descenso de las ventas no solo en nuestro país, ya que las exportaciones también se han visto afectadas descendiendo un 2,49% hasta agosto. Afortunadamente, en España la situación está solucionada. Es por ello que las previsiones son optimistas de cara a finales de año. Lo que pasa es que va a tener que compensar los datos negativos de los meses de mitad de año por la incertidumbre que se produjo con el anuncio de Toys Arash Internacional, el cierre en Estados Unidos, de algún otro detallista. Pero al final yo creo que el mercado español se saldará con un crecimiento positivo entre el 1 y el 2%. Coleccionables, muñecas, mascotas interactivas, juegos de mesa, juegos de habilidad son las principales apuestas para la Navidad. Y es que el consumidor de juguetes también ha cambiado. Va a ser un año especialmente bueno para la categoría de muñecas y varios productos pueden ser los candidatos a ser los juguetes estrella del año. Igual unos son muy diferentes, igual alguno lo es en unidades y otro lo es en valor. También están los coleccionables y los juegos de mesa. El sector se mantendrá estable de cara a finales de año con crecimientos que variarán entre el 1% y el 2%, similares a los del año 2017. Gracias. 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 Gracias.